Exclusivo de Jusco, Jusco Producciones Me duele tu nombre Y cada vez que suena me lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Son terribles madrugadas Los que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Y duele una luz en mi ventana Y sé que amaneció Pero sé que estás ausente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cerra la puerta Antes que me vea llorar Me duele tu nombre Y cada vez que suena me lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Isabela y Nayara Con amor Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Y duele una luz en mi ventana Y sé que amaneció Pero sé que estás ausente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marchar Por favor vete y cerra la puerta Antes que me vea llorar Me duele tu nombre Y cada vez que suena me lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Me duele y me quema Y cada vez que suena me lo grito Y ya no sé a dónde Te voy a esconderme Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Y para todas nuestras familias Gracias por el aguante Me duele tu nombre Y para todas nuestras familias Me duele tu nombre Y para todas nuestras familias Gracias por ver el video.